Así de sencillo porque el tiempo a premio y nos vamos rápidamente para que la gente comience ya a grabar. Vamos a grabar la primera rola y se la vamos a dedicar precisamente hoy. De esta manera vamos a quemar otro tema para que en dos, tres semanitas los sonideros empiecen ya también a chambearla. Chambeamos algo y no pasa ni dos, tres días y ya comenzamos a escuchar dos, tres sonidos que empiezan a quemar la rola. Solamente no se olviden de quien la estrena. Ok, vamos a olear esta rola que dice así, mira. Vamos a comenzar de esa manera que comienza la guitarra. Esa guitarra fue tocada por el dedo de Dios y se escucha de esa manera, mira. Para el sonido saico que saco nosotros. Los chaguitos blues. Que se escuche el chaca chaca, mira. Que se escuche el chaca chaca, mira. Déjenme presentar la rola. Entonces fue los saludos, ¿va? Déjenme no van a presentar la rola. Y vienen los saludos, mira. Venga, 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 venga. Porque Dios los hizo, Dios los crió, Dios perdona a los pitufos esa noche, a la bandita P.M.L. Las 52, Maggi, Cachorro, Chamoco, Cali, 18, ese ratero, Samurai, Tuz, Scrapi, Maravilla, ese color, ese spirit y mancito, ese chaldo, Freddy y el poli, venga el sabor, venga el sabor, chula guitarra, chula guitarra, así de enciendos. Como siempre yo represento en cualquier momento, Twinkie, Valdeco, Títeres, van a especial para Travienzo, Bueno, Boris, Brian, que hace que un Luleona, van a especial para Joker Company con nosotros, a la sabor, noventa y la Rusme, dicen si eres pitufo, bienvenido a nuestro barrio, eso lo dice el jefe de jefe, el maldito Chambú, Cali, Pollo, Maravilla, Freddy, Maggi, Cachorro, Char, ese color es Freddy, y mancito, 18, un Samurai, las 52, hasta la muerte, a la sabor, a la sabor. La presente es como siempre, Maravilla, ese amor, solecito, los chamacos solideros, a la sabor, ya venimos, ya llegamos, y vamos al barrio, contigo estamos, Chula guitarra, 90, Rusme, dice cuánto pases por las 52, respetas. Tantos pases y maestros como siempre, pitufos, la voz del diablo. Bueno, es el Cielo para, Chamuco, Maggi, la banda de Saturday Night, Nueva York, esta noche venimos a apoyar, Cachorro, Loco, Maravilloso, Pichón, Huynche, Colores, Scrappy, Chamuco y la banda que está presente, John Angel, Maldito Maggi, 1 a 52. Escucha la guitarra, con la guitarra, esa guitarra fue tocada por el dedo de Dios, para Juanito Live, Juanito por aquí, Juanito por allá, para Marquitos en vivo, allá está con nosotros, Víctor TV, el canal que sí te ve, Esa noche, Corjito rumba, para Juanito Live, la banda de Paseo y Jersey, con nosotros, digan lo que digan, hablen lo que hablan, llegamos hoy, crema y nata, venga con sabor, para, Y los que faltaron, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Abra paso, dejen pasar, Corjito rumba, ya llegaron los Chaguitos Club, acá van a llegar Twinkie, Valeco, Títer, Engüero, Gloris, ese travieso, Lulu, Jessy, Leona, Chaguitos Club, van a expresar para Cali y Gloria. Vamos a bailar, ese verde, blanco, rojo, el color de mi bandera, pintufantes, aquí donde quieras, con la voz, el diablo, venga para el mar, y en chamuegos, gráfica, chorro, ratero, dulce, colores, conejo, uy, blanco, ese pinchón, no ni barajas, ni ruboy, El marro, Cali, Vicky, Spooky, Mousy, ese pulgas, pecador, roca, chinito, ese zapata, y los que faltaron, Mafia Azul, puro pitufón, puro pitufón, puro pitufón, Vamos a los peligrosos y la cumbia, localización machigona que está con nosotros, para el solito, venga para el solito, venga para el solito, que se viva solito, mi niño. Producción del niño Leiva para Javier, Ponyboy, Sniper Jairo, Hugo Fer, Cruz y Lágrimas, ese relámpago morro solito, Ashley, Coqueta Chiquis, Laura Gris, Angie Kimberly, y los que faltaron, puro pitufón, puro pitufón, chulo al tambor, suelta al bajo. Chaca, 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 chaca. Dicen no queremos más, queremos guerra, 52, le metemos su balacera, esos pitufotes colores, el chabuco, fred y cachorro, Polo, Kiki, Swaggy, el Tiochocho y el Maravilla, y la bomba. Pitufotes, Dicen, el tren venimos, Cluchanguito a ver cómo chingamos, vamos, Valeco, Travieso, Twinkie, Glores, Índere, Lulú. Ellos son sonideros de corazón, romperos de corazón, ese torre es el sucumbiaños, para Juanita Life. Venga para el mañe, venga para el mañe, venga para el mañe, venga para el mañe. Dicen la iglesia, manda el padre, en el cielo manda a Dios, en las calles esos pitufotes, de las 52, ese diablo, mágica, chorro, chamujo, scrapitusa, ratero, cochi, loco, conejo, colores, flaco, barajas, cali, nani, ml, esos pitufotes, contigo, ajá. Hasta con nosotros, Danny Record. Juanmito Life, presenta. Bueno, los jóvenes, están nada más con esta rola, estamos apenas iniciando con todos ustedes, saludamos al sonido llamativo que está con nosotros, que está con nosotros.